Oye, lo que se vive es el tren Me dicen que el cambio es tan amoral Y yo no tengo falta lo que dicen Si el día de hoy estás olvidado ya Vamos buscando otras horas más felices Supongo que te tienes a tu amor Y piensas colocarlo en mi lugar Pretendo que será mucho mejor Todo lo que yo te amo ya Así que en mí no te voy a vivir también Me gustaría pedir otra ilusión No te voy a vivir también Y así que en mí no te voy a vivir también Me gustaría cambiar la ilusión Pero no duelo, no duelo, no duelo No puedo vivir sin amor Así que en mí no te voy a vivir también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo vivir sin amor No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Volver a enamorar No se se acaba Con un amor que se ha terminado Que dejen que no ocupe ese lugar Que dejen a la religia del pasado Que dudas con el libro, dímelo Dejada yo me pienso y termine Y si tienes quien te quiero más que yo No te voy a vivir también Que dejen a la religia del pasado Que dejen a la religia del pasado Y así que en mí no te voy a vivir también Me gustaría cambiar la ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin amor Así que en mí no te voy a vivir también Me gustaría tenerlo de ilusión Día a tres días Así que en mí no te voy a vivir también No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin amor No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Ahí sí que en mí no te voy a vivir también Casi te pido por tener otra ilusión Siempre tienes un amor Pero no me interesa Casi te pido por tener otra ilusión Ay, yo sé que si me va a buscar Tanto todo lo conseguido Casi te pido por tener otra ilusión Si acá solo conseguiste Por favor me libero Casi te pido por tener otra ilusión Ay, yo sé que si me va a buscar Por tener otra ilusión Casi te pido 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 por tener otra ilusión Gracias por ver el video